... Presa de Embalse, quebrada de Uyum, año 1973. Muchos obstáculos técnicos y económicos fue necesario allanar en el camino para llegar exitosamente a diciembre de 1979, fecha en que los trabajos alcanzan el 95% del total del proyecto. Ruta 14, San Juan, Uyum, año 1977. Año 1979, la hora totalmente terminada. Esta nueva ruta, de 12 kilómetros de longitud, asfaltada en toda su extensión, une la ciudad de San Juan con el departamento Uyum por sobre el murallón de la presa y costeando luego el embalse. Aliviadero de la presa, año 1973. La misma parte de la obra, en 1975. Y otra vista en 1977. Diciembre de 1979, la obra totalmente terminada. Este aliviadero, o evacuador de excedentes, es el elemento de seguridad de la presa. Está diseñado para evacuar caudales de hasta los 1560 metros cúbicos por segundo. Murallón de la presa, cuya altura total, desde su fundación, será de 64 metros. En diciembre de 1979, se habían ejecutado 60 metros, el 95% del total, que representa un relleno de 3 millones de metros cúbicos. Los espaldones están protegidos por un talud de un metro de altura por 3 de extensión, recubiertos por material aluvional y capas de roca dura para proteger a la presa de la erosión por oleaje. Prevé olas de hasta 2 metros y medio de altura. Otra parte de la obra ejecutada totalmente a diciembre de 1979, el puente de acceso a la torre de toma, se utilizará para transportar las apaguías de cierre hasta las tomas. Como todo gran proyecto de ingeniería, el de esta obra fue modificado para introducir modernas técnicas. Con el objeto de incorporar un nuevo elemento de seguridad, se construye el descargador de medio fondo. Estará comandado por una compuerta de sector y puede controlar hasta las tres cuartas partes del embalse, del que descargará caudales excedentes de hasta 250 metros cúbicos por segundo, volcándolos directamente en la cubeta del aliviadero. Con este conducto, la presa tendrá una mayor capacidad de maniobra en la descarga. Se procede a instalar las válvulas en el túnel para riego. El tramo final de este conducto se bifurca en dos con el objeto de reducir el diámetro y permitir la instalación de válvulas de menor tamaño sin modificar la capacidad de descarga o erogación de caudales. Se coloca en cada boca una válvula tipo mariposa y a continuación otra del tipo chorro hueco. Después de 50 años de funcionamiento del dique, los sedimentos arrastrados por el río San Juan y depositados en el vaso pueden disminuir la capacidad inicial del embalse en un tercio de su volumen. Siempre y cuando se produzca en ese tiempo el arrastre previsto, pero aún se dispondrá de 270 hectómetros cúbicos. La eventual construcción de otros embalses aguas arriba prolongaría aún más la vida útil de la presa. Este conjunto de válvulas permite la erogación de caudales de hasta 100 metros cúbicos por segundo. Todas las válvulas están instaladas y en condiciones de entrar en funcionamiento inmediatamente. La regulación de caudales del conducto descargador de fondo será efectuada por una compuerta plana a rodillo accionada con guinches hidráulicos. La hermeticidad del cierre está asegurada por un burlete de goma que se desliza sobre un marco de acero inoxidable. El peso total de esta compuerta es de 24 toneladas. En el conducto para riego las compuertas son dos y cada una de ellas pesa 14 toneladas. Todo el sistema posee un comando electrohidráulico y otro automático que funciona inmediatamente en caso de desperfectos en las válvulas. Si ello ocurre, las compuertas bajan automáticamente dejando todo el túnel en seco. La presa de embalse de Uyum, la primera que se construye sobre el río San Juan, está en la etapa final de los esfuerzos. De aquí en más, esos esfuerzos serán compensados por los beneficios que brindará al pueblo sanjuanino que puede avizorar con optimismo el destino que merece. Dique de Uyum, San Juan, República Argentina. Gracias. 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 Gracias.